¿Pero qué? ¿Cómo estaba el hombre? Pues Jairo, él siempre la ha tirado de macho conmigo, pero llorando y vuelto a pedazos. No, mejor dicho, ni nos cuente porque para qué. No, sí, ¿para qué? Con 20 de estas el dolor es mucho menor. Sí, sí, sí. ¡Uy! ¿Nos estamos bebiendo el bar? Cervecita. Cervecita. ¿Cervecita? Sí, muchachos. ¿Listo? Pues le estamos colgando aquí el vestido a Lara. ¿Y es que ya está en Venezuela o qué? Ah, qué verdad. ¿Venezuela? Ojalá, ojalá. Apenas está echando pata para la frontera. No, no. Vamos a brindar por Lara. Mucha suerte, Lara. Que le vaya bien. Brindemos por Lara. Suerte, Lara. ¡Vamos, Lava! ¡Estamos, Lava! ¡Cajanísimo! ¡Cajanísima! 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 ¡Ah, jodida! Bueno, Catire. Ahí tienes Venezuela. Como toda amistad llega a su límite, la nuestra también llegó al límite, Catire. ¿Qué tú que eres un imbécil o qué? ¿Cómo se te ocurre pasarme por un puesto de vigilancia? ¿Qué eres un pendejo o qué? Catire, ¿qué te pasa? Cálmate, Catire. Te va a tocar que te mueves un poquito, Catire. Tienes que pasar nadando un poquito y te voy a llamar unos amigos para que te colaboren. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Levante las manos, Sánchez Gallardo! Comandante Leonardo Salas, del Cuerpo Federal de Investigaciones de México. Señor Emiliano Sánchez Gallardo, queda usted detenido por lavado de dólares, concierto para delinquir, evasión de la justicia y complicidad en la muerte del señor Martín del Valle. Me vendiste, cabrón. No puede ser. ¿Qué querías que hiciera, Catire? Si en Venezuela vale 400 mil y en Colombia 30 millones. Ah, 30 millones me van a dar, ¿o no, maestro? Ah, bueno. Negocios son negocios, Catire. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Capitán, requise al príncipe de México. Tiene derecho a permanecer en silencio. Me tomó un año capturante. A ti te va a tomar como 30 años liberante de mí. Llévenselo. Pariente. Pariente. El... Para más contenido suscríbete a nuestro canal de YouTube.